La Iglesia de Dios es un movimiento internacional con presencia en más de 180 países. En México inició en Ciudad Obregón trabajando arduamente en el bienestar emocional, espiritual y físico de las personas, logrando siempre expandiéndose por el país, así como el centro y Sudamérica. La mañana de este miércoles se anunció una conferencia de prensa que está cada vez más cerca a la Convención número 85 de la Iglesia de Dios en México, que se celebra cada año durante los días de Semana Santa, para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta edición llevará el lema raíces y será del jueves 13 al domingo 16 de abril del año 2017, así lo informó el Obispo de la Iglesia de Dios, Samuel Durán. Agradezco mucho la oportunidad que nos brindan de hacerles saber que en esta próxima convención que tendremos en el Estadio Tomás Oros Gaitán del jueves 13 al domingo 16 de abril, estaremos celebrando este aniversario con una serie de actividades siempre enfocadas en la familia, siempre enfocadas en apuntalar los valores familiares, siempre enfocados en equipar, alentar, ayudar y de alguna manera bendecir, como nosotros lo decimos los cristianos, bendecir a nuestras familias. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento de Cajeme, Armando Alcalá Alcaraz, indicó que recibirán el apoyo de las autoridades para garantizar seguridad a los asistentes a la Convención Raíces y agradeció por la labor que hacen a beneficio de la sociedad. De la gran labor que hacen con nuestra sociedad, tanto con mujeres, niños, jóvenes, como yo le explicaban ahorita, esa reparación que le hacen al tejido social de Cajeme, donde ustedes se ven por las familias que ponen su granito de harina, que es lo que se está tratando de hacer también por parte de los que trabajamos en el municipio, de ir poco a poco cambiando esa mentalidad que tenemos de ir viendo por un Cajeme más próspero, de un Cajeme mejor. Imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.